Muchos temen quedarse sin palabras cuando se enfrentan a un discurso público, otros se aceleran para terminar cuanto antes, y los hay que se relajan tanto que resultan aburridos. Pero hasta ahora nadie se había dedicado a calcular la velocidad a la que debemos hablar, si queremos que se nos entienda. Es óptimo entre 170 y 190 palabras por minuto, pero se resiente si es menor o si es mayor. Es la conclusión de un estudio de la Universidad Pompeu Fabra para que el mensaje que se quiere difundir sea efectivo. La velocidad debe ser suficientemente rápida para ser dinámica, pero al mismo tiempo ser moderada, no muy rápida, para no impedir la comprensión. El reto es que las personas recuerden lo que contamos, por ello los expertos también aconsejan tener especial atención. El ritmo y la voz, es decir, la velocidad con la que las palabras llegan a la mente del oyente y la melodía o entonación adecuada para provocar que se quede allí el mayor tiempo posible incluso a veces lo mejor es quedarse callado. Porque el silencio es la madre de la comunicación, es lo que determina la palabra que hay antes y la palabra que hay después. Y nunca es malo que después de cada frase, de cada reflexión, haya una pausa para que el oyente entienda. Los españoles en general suelen acelerarse al hablar, por lo que resulta difícil entender lo que quieren decir. Hay que darse cuenta de la importancia de moderar la velocidad de habla cuando intentas que alguien te comprenda, que es al final el objetivo último. El mejor entrenamiento para controlar el exceso y defecto a la hora de hablar, grabarse y escucharse, hasta dar con la velocidad y entonación apropiadas. En Madrid, Yolanda Fernández, Noticias Televisa.